En el día 1 aparecí como un pequeño dinosaurio de fuego. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Tengo fuego en todo mi cuerpo! Y siendo un dinosaurio de fuego, podría llamarme Dinosaki de fuego. Además, siendo de esta especie, podía bañarme en lava sin hacerme daño. ¡Wow! ¡Esta lava me hace muchas cosquillas! ¡Y miren! ¡Por aquí me dejaron comida mis padres! ¡Este es el mejor día de todos! Pero la alegría no iba a durar mucho, ya que a lo lejos... ¡Escuché unos rugidos y mis padres estaban con unos dragones de agua! Ustedes mataron a muchos dinosaurios de fuego. No dejaré que se lleven a mi hijo. ¿Esos son mis padres? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Os sirven para el rey de los dragones o mueren? ¡No te llevarás a mi hijo, horrible dragón! Insolente, tu esposa morirá por su falta de respeto al imperio. ¡No, mamá! ¿Tuvieron otro dragón? Se reproducen como cucarachas. Dinosaki, ¿qué haces aquí? Debes escapar. Estos dragones te matarán. En tu nido hay una salida secreta. ¡Vete ya! Yo me encargaré de estos villanos de agua. ¡Pero papá! ¡Vas a morir! ¡No puedo dejarte aquí! Tienes que hacerlo, Dinosaki. Tú debes vengarnos. ¡Ahora vete! ¡Ok, papá! Siguiendo las órdenes de mi padre, escapé del lugar de los dragones. Aunque antes de irme, me quedé observando un poco para saber si mi padre podría contra ellos. Atraparemos a tu hijo tarde o temprano y servirá para nuestro rey de agua. ¡Ahora despídete! ¡No moriré sin luchar! ¡Esperen! ¡Ese dinosaurio es mío! ¿Qué? ¿Y ese nuevo dragón quién es? ¡Oh, rey dragón! No sabría que vendría. ¡Sí, sí, Walter! ¡Ahora escúchame, Dinosaurio! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡O tu raza servirá para mí! ¡O mueres! ¡No dejaré que sigan matando a dinosaurios! ¡Morirán todos! ¡Este es tu fin, entonces! ¡Morirás, Dinosaurio! ¡No, papá! Viendo que mi papá fue atacado por ese supervillano, decidí escapar por el escondite secreto que era la lava. Y durante esta noche, estuve corriendo y corriendo y escapando de ese lugar hasta que me cansé y decidí dormir aquí mismo en el bosque. En los días 2 a 4, estuve buscando comida ya que me quedaba solo una chuleta de carne. ¡Ay, no puede ser! ¡Esta es mi última comida! ¡Debo buscar más! Explorando la zona, me encontré todos estos animales. ¡Perfecto! ¡Vengan aquí, Dinosaurios! ¡No escapen de mí que necesito su rica carne! Lo siento, pero soy un T-Rex hambriento y con ganas de crecer. Y mientras estaba cazando animales, un Dinosaurio herbívoro me atacó. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera, espera, este Dinosaurio! ¡A ti no te comeré! ¡Eres muy grande! ¡No me mates! ¡No me mates, por favor! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ese Dinosaurio me quitó mucha vida! ¡Y también hizo que desapareciera mi fuego! Parece que a nadie le agradó siendo un Dinosaurio de Fuego. Y ni tampoco a este Pollo. ¡Ey, Pollo! ¡Tú también me quieres golpear, ¿no? ¡Pues, ¿sabes qué? ¡Te voy a comer, Pollo! Luego de esto, comencé a tomar un poco de madera y también fabriqué algunas herramientas para avanzar más rápido en mi supervivencia. Y después fui a buscar una mina para picar algo de hierro y también carbón. Y más tarde hice una hoguera y obviamente cociné mi comida. Creo que este es un buen lugar para atraer a mis amigos dinosaurios. Y que ellos me ayuden a derrotar a esos dragones de agua que son los villanos. Después de tener mi comida cocinada, fui a la cueva a dormir. Del día 5 al día 8, en cuanto salí de la cueva, estuve tomando un poco de madera. Porque ahora voy a comenzar a construir un pequeño hogar en este lugar. Donde viviré tranquilo y alejado de esos dragones de agua. Esta casa ha quedado espectacular. Ahora queda buscar a esos dragones malvados y aniquilarlos. ¡Pero de repente crecí! ¡Wow! ¡Ahora me veo increíble! Ahora sí, siendo más fuerte, podré vengar a mis padres. Aunque antes creo que necesitaré un poco de comida. ¡Mi estómago ruge! En este caso salí de casa en busca de comida. Pero parece que esos dinosaurios deliciosos de antes no estaban cerca. Aunque a lo lejos, en el bosque, vi a un dragón. Ahora que soy más fuerte, voy a poder matar a mi primer dragón. ¡Oye tú, dragón! ¡Prepárate para morir! ¡Ey! Eres un dinosaurio de fuego, ¿no? Creí que todos habían muerto. ¡Así es! ¡Soy un dinosaurio de fuego! ¡Me llamo Dinosaki! ¡Y te voy a matar porque todos los dragones de agua son malvados! ¡No, no, no, Dinosaki! ¡No me mates! ¡Estoy muy lastimado! Y además, ya no estoy con esos dragones. Me abandonaron aquí solo. Así que pensándolo bien, si quieres matarme, hazlo. Igual nadie me quiere. Ah, ¿de verdad no estás con los demás dragones? Y viéndote bien, no eres un dragón de agua, ¿no? Te ves muy lastimado. Si quieres, puedes venir conmigo y te puedo ayudar si después me ayudas contra esos dragones de agua. ¿En serio puedo ir contigo? ¿Puedo ser tu amigo? Siempre quise un amigo, Dinosaurio. Ah, no te pases, dragoncito. Solo te voy a ayudar porque necesito tu ayuda más tarde. Como yo lo veo ahora, somos amigos, ¿no? Me ayudarás y yo te ayudaré. Ah, pues creo que tienes algo de razón. Pero ahora ven, vamos a mi casa. Ahora teniendo este dragoncito de mi lado, que se llamaba Darkcito, y que me podría ayudar en contra de los demás dragones, juntos fuimos a casa a curar sus heridas. Aunque en el camino nos encontramos a un dragón amenazando a unos velociraptor. ¡Oh, no! ¡Ahí hay dinosaurios en peligro! ¿Cómo puedo enfrentar a ese dragón de hielo? ¡Oh, amigo! Yo conozco sus debilidades. ¿Podrías usar tus poderes en contra de ese dragón? En el fondo le tienen miedo a los dinosaurios de fuego. ¡Oh, ¿es en serio, Darkcito? Confiando en Darkcito, me acerqué a esos dinosaurios para salvarlos. ¡Oye tú! ¡Deja a esos velociraptors en paz! ¿Eh? ¿Otro dinosaurio de fuego? ¿No estaban extintos inútiles? Te mataré a ti y a estos dinosaurios. ¡Ya verás que eso no sucederá! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Tiré una bola de fuego desde mi boca? ¡Wow, Dinosaki! ¡Eso fue increíble! ¡Sí que tienes poderes de fuego! ¿Tú lo sabías, Darkcito? Pues yo no sabía que tenía estos poderes. Amigo, gracias por salvarnos. Estamos muy agradecidos contigo. ¡Oh! ¿No? ¿Y de qué, raptor? Si quieren, pueden venir a vivir con nosotros. ¡Oh! Por supuesto, amigo. ¡Vamos contigo! Luego de salvar a estos raptors, en el día número 9, llegamos a casa y expandimos todo nuestro hogar para que vivieran estos raptors en este lugar. ¡Muchas gracias por este nuevo hogar, Dinosaki! ¡No hay problema, amigo! Luego de esto, fuimos a dormir. En los días 10 a 12, llegaron unos dinosaurios a nuestra casa. ¡Je, je, je! Miren, chicos, es un dinosaurio de fuego y un dragón de amigos. ¡Miren nada más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Qué perdedores! Oigan ustedes, ¿qué quieren y por qué están aquí? ¡Sí, qué quieren, estúpidos! Sí saben que los dragones y los dinosaurios de llama son una basura, ¿no? Soy un dinosaurio de fuego, no de llamas. ¡Ah! A mí no me importa. Ahora van a ver la furia de los carnotaurios. ¡Wow, wow, hey, hey! ¿Qué haces? ¡Déjanos en paz! ¡Oye! Y este dinosaurio nos golpeó y como eran demasiados, decidimos correr de este lugar. Y desde lo lejos, vimos cómo quemaban nuestra casa. ¡Oh, no, amigo! ¡Esos dinosaurios están quemando nuestra casa! Creo que no todos los dinosaurios son buenos como tú, Dinosaki. Tendremos que volver en cuando se vayan. Al menos nuestros amigos se escaparon. Luego de esta tragedia, decidimos volver en cuanto cayó la noche. En los días 13 a 15, llegamos y estaba nuestra casa destruida. ¡Dinosaki! ¡Esos dinosaurios destruyeron todo! ¡Nos dejaron sin hogar, Darkcito! Pero no te preocupes, vamos a reconstruir todo y mucho más fuerte. Recuerda, lo que no nos mata nos va a hacer más fuerte, Darkcito. En eso tienes razón, Dinosaki. Tendremos que cuidarnos la espalda de esos dinosaurios y de los dragones. Ahora tenemos unos nuevos enemigos que son otra raza de dinosaurios. Pero por ahora, destruimos lo que quedaba de nuestro hogar. Y con los materiales que nos sobraron, hicimos una pequeña cabaña para poder dormir. Y juntos, esta noche, descansamos. Aunque yo no podía dormir. Tenía muchas cosas en la mente, así que decidí salir afuera a refrescar mi mente cerca del río. Que la verdad no debería estar cerca del agua porque soy de fuego. Pero por ahora, solo quiero pensar en otra cosa. Estaba reflexionando en cómo podría vengar a mis padres y defender a mi raza de fuego. Aunque no sabía si eso era un buen plan. Porque todos los que estaban conmigo sufren algún daño. Como los Velociraptors o también Darkcito. Tal vez lo mejor sea realizar esta misión solo. Mientras reflexionaba todo esto, ¡de la nada me atacó un cocodrilo! ¡Wow, wow, ey! ¿Qué haces? Yo también soy un reptil, cocodrilo. ¡No me comas! Y de repente, llegó otro dinosaurio y mató a golpes a ese cocodrilo. ¡Wow, wow, wow! ¡Ey, ey, ey! Espera, espera. No me comas, grandulón. No tengo rico gusto, te lo prometo. Oh, no te preocupes, amigo. No como carne. Soy herbívoro. Mírame. Oh, sí. Ahora lo veo. Es que la verdad no conozco mucho de dinosaurios. Soy un Camarasaurus o cuello largo. Pero cambiando de tema, veo que eres un dinosaurio de fuego. Amigo, deberías venir a mi isla y podría enseñarte todo sobre tu raza. ¿Sobre mi raza? Este dinosaurio me explicó que había entrenado a mis padres y que también entrenaba a dinosaurios elementales como yo. Pero vivía en una isla en el medio del océano. Vivo en una isla en el océano. Podrías visitarme. Oh, y pensándolo bien, el agua la verdad me da mucho miedo. Mmm, eso veo, amigo. Pero cuando superes tus miedos, ven a visitarme. Ahora me iré de aquí. Adiós, amigo. Adiós, Camarasaurus. Wow, ese dinosaurio sí que fue muy extraño. Pero dice que puede entrenar mis poderes. Debo encontrar alguna manera de llegar a su isla. Pero por otro lado, mi misión principal es descubrir cómo acabar con los dragones de agua. En los días 13 a 15, Darkcito quiso mejorar nuestro hogar. Dinosaki, este lugar no creo que sea el mejor de todos. Debemos construir una super casa de dinosaurios. Me parece una buena idea, Darkcito. Aunque solo tenemos madera. Por mí está bien, amigo. Entonces, vamos a construir. Durante estos días estuvimos construyendo nuestra nueva casa que iba a tener forma de dinosaurio. Específicamente una cabeza de tiranosaurio rex que iba a intimidar a todos los dragones. Aunque al final nos faltaron los dientes. Esto no es un dinosaurio si no tiene dientes, amigo. Tienes razón, Darkcito. ¿Y ahora qué haremos? Pues si los dientes son huesos, ¿qué tal si buscamos esqueletos y utilizamos sus huesos para crear los dientes de nuestra casa? Eso suena muy bien, amigo. Vamos a buscar esqueletos. En esta noche fuimos a buscar algunos esqueletos para tener huesos. Hasta que llegamos, al parecer, a una junta de esqueletos. Darkcito, mira todos esos esqueletos. Es hora de juntar huesos. ¡Vamos, Dinosaki! Y aquí estuvimos luchando contra estos esqueletos que la verdad eran muy débiles para nosotros. Somos unos reptiles muy fuertes, amigo. Así es, tomen esqueletos. Luego de tener suficientes huesos, crafté algunos bloques de hueso. Después de esto, volvimos a casa y terminamos de construir la cabeza de tiranosaurio. En los días 16 a 18, le dije a Darkcito que iba a buscar comida. Así que salí de la casa y estuve explorando el lugar hasta que me encontré vacasaurios. ¡Ay, esto es perfecto! ¡Estos animales son deliciosos! ¡Vengan aquí, vacasaurios! Pero mientras recolectaba comida, llegó un cazador. Oye tú, ven aquí. ¡Wow, ¿qué? ¡Un cazador! ¡Ah! ¡Aléjate de mí! No entendía por qué me perseguía este cazador, pero en un momento me quedé sin escapatoria. ¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapé! Oye, ¿qué quieres de mí? ¡Déjame en paz, por favor! Vengo del futuro para matar a todos los dragones que están afectando esta línea del tiempo. Y tú eres uno de ellos. ¿Qué? Pero si yo no soy un dragón. Soy un dinosaurio de fuego, idiota. Sí, sí. Eso es lo que dicen todos cuando están por morir. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso estás ciego? ¿No ves que no tengo alas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora morirás! ¡No puede ser! ¡Hasta que de pronto llegó Darkcito! ¡Oye! ¡Deja a mi amigo! ¡Wow! ¿Qué? ¿Y tú quién eres? ¡Aléjate de mi amigo! ¡Toma! ¡Wow! ¡Qué dragoncito más fuerte! Y si no te vas, robarás toda mi fuerza. ¡Los dragones como ustedes no se saldrán con la suya! ¡Nosotros no somos dragones! Bueno, yo sí, pero mi amigo no. Así que déjanos en paz. ¡Ah, sí! ¡Todos dicen eso cuando están por morir! ¡Ya verás que no, lunático! ¡Te aniquilaremos a ti y a todos tus dragones! ¿Qué? ¡Yo no estoy con los dragones! ¡Mi misión es matarlos! ¡Acaso no ves mi nombre! ¡No me importa! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Pero volveré inútiles! ¡Ay, Darkcito! ¡Gracias por salvarme! ¡Ese loco me iba a desintegrar de este mundo! ¡Oh, amigo! ¡No te preocupes! ¡Sentí que estabas en peligro y vine volando a máxima velocidad! ¡No sé quién sea ese, pero ahora también debemos cuidarnos de él! ¡Puede ser muy peligroso para los dos! ¡Ese lunático estaba loco! ¡Ey, mira, Darkcito! ¡Parece que ha soltado un arma! ¿Para qué servirá esto? ¡Parece un super pico de naturaleza o algo así! ¡Creo que con esto puedo cortar más rápido las hojas! ¡Aunque no somos herbívoros, amigo! ¡Sí, bueno, en eso tienes razón! En los días 18 a 20, volviendo a casa, nos encontramos esta aldea que estaba siendo atacada por unos dragones humanoides. No sé qué son estas bestias, Darkcito, pero vamos a ayudar a los aldeanos. ¡Vamos, Dinosaki! Luchando contra estas bestias, logramos salvar la aldea y evitar que los maten. ¡Aldeanos, aldeanos! ¡Entren a sus hogares! ¡Nos invaden dragones y dinosaurios! ¡Entren! ¡Pero si los hemos salvado, aldeanos! ¿De qué hablan? ¡Entren todos! ¡Ay, los salvamos y así nos los agradecen! ¡Ay, no te preocupes, amigo! ¡Al menos hicimos una buena obra! ¡En eso tienes razón, Darkcito! ¡Aaunque! ¡Aaunque! ¿Qué es eso de arriba? ¡Aaunque! ¿Estás bien, Darkcito? ¡Me estás preocupando! ¡Arriba! ¿Qué hay arriba? ¿Qué es eso? ¡Parece que es un meteorito gigante! ¿Eso quiere decir que todos moriremos? ¡Seguramente ese cazador del futuro debe saber algo de este meteorito! ¡Tendremos que buscarlo y que nos dé respuestas, Darkcito! ¿Estás seguro que podemos confiar en él? ¡Antes quiso matarnos! ¡Sí, eso es verdad! Creo que ahora deberemos cuidarnos de esos dragones, del cazador y también de este meteorito! ¡Tenemos muchos problemas en nuestra aventura, Darkcito! ¡Estamos en graves problemas, Dinosaki! Sabiendo que se avecinan problemas muy pronto, en los días 21 a 25 seguí buscando comida, hasta que me encontré a este triceratops siendo atacado por un mosquitosaurio! ¡Ey, amigo! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Ven aquí, mosquito! Esta era prehistórica tiene monstruos muy extraños como este mosquitosaurio, que fue una batalla muy difícil de ganar. ¡Ah! ¡Quédate quieto, mosquito! ¡Y ven a pelear! Aunque luego de un largo combate logré derrotarlo. ¡Muchas gracias, mijo! ¡Por salvar a esta anciana de agua! ¡Oh! ¿Qué? ¡Usted es de agua! ¡No se me acerque que me va a hacer daño! ¡Yo soy de fuego! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡No te haré ningún tipo de daño! ¡Sé controlar mis poderes! Esta señora anciana me explicó que provenía de la raza de agua de dinosaurios, y que conocía una leyenda en el medio del océano en donde se encontraba una superarma para los dinosaurios de fuego como yo. Pero no voy a poder llegar nadando a ese lugar. El agua me da mucho miedo. Ser valiente no significa actuar cuando no tienes miedo. Uno es valiente cuando actúa a pesar de sus miedos y conflictos internos. Debes superar todo eso para que puedas alcanzar tu máximo poder interior. Eso suena muy bien, señora. Debo actuar a pesar de mis miedos. Voy a encontrar una solución, se lo prometo. Pero por ahora, vamos a mi hogar. Ahí estaremos a salvo, señora. Te sigo, Dinosaki. En cuanto llegamos a casa, le expliqué todo lo sucedido a Darkcito. Y le expliqué que debíamos encontrar alguna manera de llegar a esa isla misteriosa. Tal vez el arma que se esconde ahí me pueda ayudar contra los dragones de agua. Aunque por ahora, arreglamos todo este lugar y le construimos una pequeña casa a la Triceraptops que se llamaba Beatriz. Muchas gracias por esta casa, mijito. No hay de qué, Beatriz. Espero que lo disfrute. Aunque ahora, Darkcito, debemos encontrar la manera de llegar a esa isla. Mmm, déjame pensar. ¡Lo tengo! ¿Qué te parece si construimos un barco y vamos por el océano? De esa manera, no tocarás el agua. Mmm, pues viéndolo bien, no es mala idea. Me parece un buen plan. Hagámoslo. Pero antes, deberemos buscar materiales, Darkcito. ¡Vamos! En los días 26 a 31, fuimos a buscar madera. Pero nos encontramos a unas ovejas siendo atacados por unos dragones. Bueno, eran unos dragones de comodos, pero eran dragones de todos modos. Oigan ustedes, dejen a esas ovejitas en paz. ¡Vamos, amigo! ¡Las ayudemos! Y después de luchar, logramos derrotar a todos los comodos. ¡Oh, muchas gracias por salvarnos! No hay problema, ovejitas. En este caso, le expliqué a las ovejas que teníamos pensado construir un barco y nos dijeron que podían ayudarnos. ¡Nuestra lana será de gran ayuda! Pues eso suena muy bien, ovejitas. Vengan, iremos a nuestro hogar. Ahora, teniendo lana de estas ovejas en un futuro, pues las llevamos a casa en donde estarían seguras. Y luego de esto, con Darkcito, fuimos al bosque a tomar algo de madera. Primero que nada, para poder construir la casa de las ovejas y también el barco para buscar el arma super poderosa con el que acabaremos a esos dragones de agua, que son los villanos de esta aventura. Pero cuando estábamos volviendo, vimos que un pedazo de meteorito había caído en este lugar y había matado a un montón de dinosaurios y animales. Darkcito, ¿cómo pararemos esta extinción? ¿Y por qué todos los dragones siempre nos quieren matar? Creo que el plan de los dragones es dejar que ese meteorito impacte en la tierra para que aniquile a todos los dinosaurios. Esos dragones están locos. Tal vez por eso, ese cazador del futuro está en nuestro mundo. Deberemos buscarlo. Aún no sé si es buena idea confiar en ese lunático. Creo que se nos agotan las opciones, Darkcito. El meteorito gigante está cada vez más cerca. Por ahora, nos concentremos en encontrar el arma legendaria para poder alcanzar mi máximo poder de fuego. Así es, amigo. Volvamos a casa. En los días 32 a 34, regresamos a casa y comenzamos a construir la casa de las ovejitas. En donde aquí podrán vivir cómodas. Y ahora, ovejitas, necesito lana de color rojo y también color naranja. Porque estos son mis colores favoritos. Y, amiguito, ¿cuál es tu color favorito? Escribilo aquí en los comentarios y recordá suscribirte y dejar tu like si todavía no lo has hecho. Ya que así me apoyas a seguir trayendo este tipo de contenido que lleva mucho tiempo de realizar. Pero bueno, luego de tomar madera con Darkcito, volvimos a casa y descansamos. Y en el día 35, nos despertamos pronto y comenzamos a construir el barco que usaré para llegar a esa isla misteriosa. En donde encontraré el arma para destrozar a los dragones. Y miren, ya está listo este hermoso barco que lo llamaremos Llamitas. ¿Qué te parece el nombre, Darkcito? Creo que es un buen nombre, Dinosaki. El barco Llamitas. Entonces, Darkcito, iré a buscar esa arma misteriosa. Quiero que te quedes aquí y que protejas a nuestros amigos por si vienen esos dragones malvados. No hay problema, Dinosaki. Yo los cuidaré. Confía en mí. Luego de esto, subí al barco y comencé a navegar. En los días 36 a 40, estuve navegando día y noche al lugar que me contó Beatriz. Aunque me estoy por quedar sin comida. Creo que voy a ir a buscar algo en las reservas. Pero cuando estaba yendo, de repente se subió una bestia a mi barco. Wow, ¿y tú quién eres? No me vayas a comer, bestia acuática. Ustedes, Dinosaurios, no deberían estar en el territorio de las criaturas marinas. Tendrás que morir por eso. ¿Qué? Eso nunca va a pasar. Te voy a matar. Aunque sus mordidas sí que dolean. Ay, deja de morderme que duele. Y de la nada subieron más bestias. Ey, 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 no se suban todos. Van a terminar hundiendo el barco. Y teniendo miedo de que hundieran el barco y me tiren al agua, empecé a matar a todas las bestias con mis bolas de fuego. Aunque aquí abajo habían más bestias. Ey, no, 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 no. Dejen de comerse mi barco. Ay, no puede ser. Se lo están devorando. Creo que este va a ser mi fin. Lo siento, Darkcito, pero no pude completar mi misión. Oigan, dejen a mi amigo en paz. Oh, ¿y qué está pasando? ¿Qué es esa bestia? ¡Es enorme! Bueno, al menos voy a ser devorado por una bestia y no por muchas. ¡Ah! ¡Alejesen de aquí! ¡Dejen a este dinosaurio! Oh, bestia, mataste a todas esas criaturas. Aunque no me vas a comer, ¿verdad? Yo soy de fuego, no soy rico, te lo aseguro. Oh, amigo, no te preocupes. Yo también soy un dinosaurio. Oh, ¿eso es verdad? No sabía que existían dinosaurios de agua. Creo que estoy muy mal informado de esta era. ¡Oh, oh, oh! Eres muy gracioso, Dinosaki. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? Este leviatán me explicó que el Camarasaurus de planta le había hablado de mí. Y me dijo que si seguía por este camino con mi barco, iba a encontrar el arma legendaria que estaba buscando para acabar con los dragones. Así que en los días 41 a 46 seguí mi camino hasta que llegué a la isla misteriosa. Creo que este sitio sí se ve como el lugar de un arma legendaria. Acercaré mi barco a la orilla. En cuanto bajé de mi barco, fui al templo misterioso y en este lugar debería estar el arma. Aunque no veo nada legendario aquí, solamente este árbol. Me imagino que si como la fruta de este árbol, seré super poderoso. ¡Ey, ey, ey! ¡No hagas eso, amiguito! ¡Ah, ah! ¿Qué? ¡Oh, uy! ¡Qué susto! ¡Uf! Casi me muero del susto, Dinosaurio. Eres tú el Camarasauro que me salvó antes, ¿no? Y por cierto, ¿qué haces aquí? ¡Oh, pues yo soy el protector de este lugar! Aquí vivieron muchos dinosaurios de elementos como tú. Y cada uno fue entrenado por mí. Podrías decirme maestro. ¿Qué? ¿Entonces tú eres el arma legendaria del que tanto hablan? ¿Pero cómo llegaste a salvarme de ese cocodrilo si vives aquí? Usé mi forma espiritual para salir de aquí. Pero eso no es importante. No quedan muchos dinosaurios de elementos como nosotros. Debes recibir un entrenamiento adecuado para que controles tus poderes, como lo hicieron tus padres alguna vez. Sabiendo que este dinosaurio era el maestro de mis padres, decidí dejarme entrenar por él. Además, era la leyenda de la que todos hablan. Tu primer entrenamiento será superar tus miedos, Dinosaki. Tendrás que sobrepasar esta agua con unos botes. ¿Qué? ¿Está loco? El agua a mí me da miedo y me hace mucho daño. Ese daño es psicológico, Dinosaki. Tu miedo al agua proviene de tus problemas de niño. Cuando esos dragones de agua te atacaron, pero en realidad no es tu debilidad. Debes dejar el pasado atrás, para enfocarte en el presente y lograr conquistar tus objetivos en el futuro. Eso es muy sabio, maestro. Está bien, lo voy a intentar. Tomé los barcos del cofre e intenté sobrepasar este río de agua, aunque me caí varias veces y me hacía mucho daño. Ay, maestro, no creo poder lograrlo. Concentra tu mente. Imagina que el agua es deliciosa y refrescante lava. Yo sé que puedes lograrlo. Está bien, no me voy a rendir. Lo seguiré intentando. Seguí tratando de superar mi miedo al agua, ya que debía completar mi objetivo, el cual era derrotar a esos dragones de agua y detener la extinción de mi raza. Y para ello, realicé diferentes pruebas. Practiqué mi poder con bolas de fuego, seguí intentando superar mis miedos y también practiqué mi equilibrio. Todo esto porque debo proteger a mis amigos y a mi familia. Y es por ellos que aumentaré mi poder. Solo quiero protegerlo si lo lograré. Y luego de unos días entrenando, creo que ya estaba listo. Fue un gran entrenamiento, Dinosaki. Y recuerda que tu poder proviene de la lava. Deberías ir al volcán del norte y revitalizar tus poderes en ese lugar. Ok, maestro, eso voy a hacer. Ahora debo irme. Pou, y antes de irte, toma esto. Son unas ricas frutas que dan estos árboles. ¿Qué? ¿Unas frutas? Pues a mí no me gustan las frutas. Soy más de carne, maestro. Debes comer de todo, Dinosaki. Así serás grande y fuerte como yo. Y amiguitos, si quieren ser tan grande como yo, coman sus frutas y verduras. Y suscríbanse al canal. En eso sí tienes razón, maestro. Amiguitos, si quieren ser grandes como mi maestro, suscríbanse y dejen su like ahora mismo. Vamos, vamos, amiguitos. Háganlo y recuerden que también pueden unirse al canal y donar para traer más videos como estos. Ya que llevan mucho trabajo de hacer. Así que todo aporta para traer más videos como estos. Bueno, Dinosaki, creo que ya debes irte. Es hora de que derrotes a esos dragones de agua. Así es, maestro. Hasta la próxima. Luego de entrenar con mi maestro, volví a mi barco y regresé a casa. En los días 47 a 50, en cuanto ya estaba aquí, habían unos dragones atacando mi hogar. Y Darkcito estaba luchando. Ay, no dejaré que me maten, malditos dragones de agua. Hablarás o morirás, basura. Oigan, déjenos en paz, dragones estúpidos. Y con mi nuevo entrenamiento, logramos derrotar a todos los dragones. No puede ser. ¿Cómo eres tan poderoso? ¿Qué clase de entrenamiento recibiste? Ya no les tengo miedo, dragones de agua. Te acabaré ahora mismo y después iré a por tu rey. ¿Crees poder derrotarlo? Nunca podrás hacerles cosquillas. Eso lo veremos. ¡Ahora muere! ¡Maldito! Darkcito, ¿te encuentras bien? ¿Esos dragones te hicieron daño? No te preocupes, Dinosaki. Pude contra ellos, pero si no hubieses llegado, no los pudiera haber derrotado. Además, te ves súper fuerte. En este caso, le expliqué a Darkcito todo lo sucedido en esa isla misteriosa y que ahora era más fuerte. Pero aún necesitaba la energía de un volcán para alcanzar mi máxima forma. Así que esa era nuestra próxima misión, y encontrar el volcán del norte. Pero de mientras, limpiamos el lugar que estaba todo lleno de hielo y también de agua. Y luego de todo esto, fuimos a dormir. En los días 51 a 55, fuimos en busca del volcán. Estuvimos navegando por el extenso océano hasta que al fin llegamos a la isla del norte, donde aquí estaba el volcán del que habló mi maestro. Ese volcán se ve muy peligroso, Dinosaki. ¿Seguro que la lava no te hace daño? Estoy muy seguro, Darkcito. La lava es como si fuera el agua para mí. Me dará los poderes para hacerme más poderoso que esos dragones. No te preocupes. En cuanto subimos por esta isla, nos encontramos unos enemigos de fuego. Oh no, estas bestias son de fuego. Es mi día de suerte. Ahora los acabaré con más fuego. Ahora viene más que bien el dicho fuego contra fuego. En eso tienes razón, Darkcito. Luchando fuego contra fuego, logramos derrotar a todas estas bestias. Y ahora, sin enemigos por delante, decidimos subir al volcán. Y en cuanto llegamos, aquí habían un montón de materiales. Mira todo esto, Darkcito. Nos volveremos súper ricos. Ahora voy a poder tener una armadura de diamante, Dinosaki. Luego de tomar materiales, era hora de ir al volcán. Ok, Darkcito. Es hora de que vaya a donde pertenezco. A la lava. Espero que esto funcione, Dinosaki. Confiando en las palabras que me dijo mi maestro, me lancé a la lava. Y así termina este video. Wow, esto es muy refrescante, Darkcito. Me siento como en casa. Recuerdo cuando era un bebé, también estuve en una cuna de lava como esta. Ay, me siento como en el paraíso, Darkcito. ¡Woo! ¡Qué buen, amigo! Y mira, detrás tuyo tienes un cofre. ¿Qué? ¡Uy, es verdad! Acá hay un cofre. Tal vez hay un arma o comida de lava. Voy a revisar. Pero en cuanto salí de la lava, crecí inmediatamente. Y ahora era como un T-Rex gigante. Pero un poco más pequeño. ¡Wow, Dinosaki! ¡Has crecido! Ahora te ves muy fuerte. Sí, me siento muy bien, Darkcito. Y ahora siendo un dinosaurio más fuerte, voy a revisar este cofre. Y en este cofre había una super espada de fuego, con la cual íbamos a poder quemar a esos dragones en cuanto los enfrentemos. Así que en los días 55 a 58 regresamos a casa. ¡Pero en el camino chocamos en el hielo porque había una tormenta eléctrica! ¡Oh no, Dinosaki! ¡No podremos avanzar con esta tormenta! ¡Será mejor esperar a que deje de llover! Sí, en eso tienes razón, amigo. Busquemos un lugar donde refugiarnos. Cuando fuimos al hielo a buscar una cueva, a lo lejos vimos al cazador de dragones y estaba junto a una criatura voladora. Gracias por ayudarme, cazador. Esas bestias me tenían cansada. No hay de qué. Aunque estas bestias me dejaron sin energía, me debes un favor, capitana. Sí, bueno, eso lo veremos, cazador. Mientras observábamos su conversación, esa capitana se fue al océano. Sus poderes de congelación podrían servirme contra esos dragones. Aunque ya es hora de que vuelva. ¡Eh, eh! ¿Pero qué? ¡Si son ustedes! ¡Oh no! ¡Este cazador nos vio! ¡Debemos escapar, Darkcito! ¡Vámonos! ¡Vuelvan aquí, mocosos! Cuando este cazador nos vio, volvimos al barco y salimos a toda velocidad. ¡Malditos! ¡Vuelvan! ¡Ay, Dinosaki! ¡Escapamos de pura suerte de ese cazador! ¡Uy, sí, Darkcito! Ahora vamos a tener que esperar a que deje de llover. Y mira, ahí tenemos una cueva. Vamos a refugiarnos. ¡Vamos, amigo! Pero cuando llegamos a la cueva, ¡había un monstruo de un ojo! ¡Pero qué es esta bestia! ¡No lo sé, amigo, pero es súper fea! ¡Lo acabemos de una buena vez! Y cuando lo matamos, vimos que esta bestia tenía dinosaurios capturados. ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Oh, hola, pequeños! No hay de qué. No se preocupen. Ahora los sacaremos de aquí. ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Toma! ¡Ey, pero qué es esto! ¡Esto se ve increíble! ¿De dónde lo sacaron? Estoy seguro que esto me servirá en un futuro. Muchas gracias, amiguitos. ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! Eh, sí, bueno, no hay problema. Ahora volvamos al barco, amiguitos. Debemos salir de este lugar. En los días 59 a 62 llegamos a casa y decidimos construir un nuevo hogar a nuestros amigos. Colocamos un poco de madera, algunas vallas y también algunas losas como techo. Amigo, esta casa quedó muy bonita. Aunque, ¿sabes qué? Deberíamos construir una superestructura con lava para que esos dragones de agua nos acerquen a nuestro hogar. Tengo una idea, Darkcito. ¿Qué te parece si construimos una torre que sea super infernal para esos dragones? ¡Me parece buena idea! ¡Vamos a hacerlo, amigo! Durante estos días estuvimos construyendo la base de lo que sería una torre infernal llena de lava. Aunque en un momento nos quedamos sin carbón. Así que, amiguito, creo que vamos a tener que ir a una mina a buscar más materiales. Pero mientras estábamos hablando, de repente llegó el cazador de dragones. ¿Cazador? ¿Qué haces aquí? No dejaré que me captures, lunático. Reptiles, esta vez vengo en son de paz. No me gusta decir esto, pero necesito de su ayuda. ¿Qué? El cazador nos explicó que su misión en este tiempo era acabar con los dragones, ya que ellos viajaron a este tiempo porque querían destruir el meteorito para matar a todos los dinosaurios. Y sin dinosaurios en su camino, los dragones dominarían el mundo. Y en el futuro del cazador, los dragones de agua estaban destruyendo toda su civilización. Es por eso que necesitaba de nuestra ayuda. No sé si ayudarte, cazador. Antes quisiste matarnos. ¿Por qué te ayudaríamos? Además, ¿cómo es que nos encontraste? Pues en su patio hay un barco gigante. Era obvio que era de ustedes. Además, antes quise matarte porque creí que eras un dragón. Pero ahora veo que eres un dinosaurio grande y fuerte. Aunque a tu amigo dragón sí debería matarlo. ¡Ey, ey! ¿Qué haces? ¿Viste que está loco, Dinosaki? ¡No podemos confiar en él! ¡Ey, ey, ey, cazador! Deja a mi amigo en paz. Él está conmigo. Darkcito también está en contra de los dragones. Te ayudaremos, pero si dejas en paz a mi amigo. Mi misión es aniquilar a todos los dragones de esta época. Pero creo que con tu amiguito voy a ser una excepción. No me quedan muchas opciones. Entonces, si están conmigo, síganme. Vamos a matar a algunos dragones. Debemos empezar destruyendo sus nidos. Así reduciremos sus ejércitos. Vale, está bien, cazador. ¡Vamos! ¡Vamos! En los días 63 a 66 llegamos a uno de los nidos de dragones. Vale, chicos. Este es uno de los nidos de los dragones. Debemos tener cuidado. Son muy agresivos en este lugar. Ok, entendido, cazador. Con sigilo subimos por el nido y enfrentamos a estos dragones. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Ese cazador encontró nuestro nido! Así es. Y ahora pagarán por todos los dinosaurios que mataron. ¡Tomen esto! ¡Al ataque, muchachos! Luchando contra estos dragones utilicé mi nueva espada y mis habilidades. Y los tres juntos logramos derrotar uno por uno a estos dragones. Aunque ellos también usaron sus habilidades. ¡Ah! ¡Ese hielo me está empezando a afectar! ¡Cuidado con su hielo! ¡Los puede congelar! Pero aún así, con estas dificultades derrotamos a todos los dragones. ¿Quiénes creen que podrán contra todos nosotros? ¡Somos un ejército enorme! ¡Tardo o temprano terminarán extintos! ¡Es tu destino! ¡Y no podrán evitarlo! Tal vez sí sea nuestro destino. Pero tu destino ahora va a ser ¡MORIR! ¡Ah! ¡Ay, cazador! Esto no fue tan complicado como creía. Algo así, dinosaurio. Aunque tuve que utilizar toda la magia que me quedaba para derrotar a estos dragones. No creí que me costaría tanto trabajo. Deberé volver a mi laboratorio para recuperar mis energías. Por ahora, destrocemos todos estos huevos. En este caso, le hicimos caso al cazador y estuvimos destrozando los huevos de los dragones. Después estuvimos conversando un poco y de la nada ¡Llegó un dragón! ¡Aquí están, inútiles! ¿Qué? ¡Eres el rey de los dragones! ¡Es Dragonzaki! Ahora que me doy cuenta tienen un nombre muy similar. Es porque provengo de otra línea del tiempo. Pero eso no es importante. Ustedes y tu cazador deben ser exterminados. Así que tú eres la anomalía temporal que estaba buscando. Con tantas cosas del tiempo me están mareando. Lo único que importa es que deben morir. ¡Prepuérense! ¡No puede ser! ¡Me está haciendo mucho daño, cazador! ¡No podremos contra él, muchachos! ¡Debemos escapar! ¡Ustedes no se irán a ningún lugar! ¡Dinosaurios, cúbranse! ¡Haré una super explosión! ¿Qué? ¿Estás seguro, cazador? Y el cazador usó una de sus habilidades para abrir un agujero en el nido. ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Vamos, dinosaki! ¡Vamos, chicos! ¡Salgamos de aquí! ¡No! ¡No puede ser! Y con ayuda del cazador pudimos escapar de este lugar. Y luego de esto fuimos en camino a su laboratorio. En los días 66 a 70 llegamos a su laboratorio secreto. Pero estaba todo destruido. ¡No, no, no puede ser! ¡Mi máquina del tiempo fue destruida! ¡Esos dragones se encontraron mi guarida! Ahora no voy a poder recargar mis energías ni volver a mi tiempo. Debe haber alguna manera de solucionar esto, cazador. ¡Podemos ayudarte! Déjenme revisar la máquina del tiempo. ¡Vengan! ¡Quédense cerca de aquí! El cazador nos enseñó su laboratorio y estuvo revisando la máquina del tiempo y nos explicó que faltaban algunas partes que podíamos conseguir en esta era. Lo bueno es que el núcleo no está destruido, tampoco los cálculos de la teoría de nodos y el artefacto transtemporal sigue intacto. Ah... Sí... Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Simplificándolo, solo necesitamos crear el combustible y activar nuevamente la máquina con un motor. Necesitaremos tres elementos sumamente importantes. Entendido. Ah... Y por cierto, ¿dónde vamos a buscar eso? Por suerte, hice un par de amigos en esta era. Me deben unos favores. Vamos a buscarlos. Sígueme, Dinosaki. En este caso, Darkcito se quedó cuidando el laboratorio y yo seguí al cazador a un bosque extraño, en donde nos encontramos con un hada mágica. Estela, tanto tiempo, amiga. Vengo a cobrar el favor que me debes. Oh, cazador, cuánto tiempo. Por supuesto que puedo pagarte el favor que te debo, pero antes necesito tu ayuda. Unos dragones capturaron a mi hermana y se la llevaron al bosque de otoño. Rescátala, cazador, y luego te pagaré el favor que te debo. Ok, Estela, pero necesitaré la gema mágica de este bosque. Búscala hasta que encontremos a tu hermana. En este caso, fuimos a buscar a la hermana de Estela, que fue capturada por unos dragones y juntos estuvimos luchando contra ellos. Pero en esta ocasión eran mucho más débiles que los que enfrentamos antes. Creo que eran unos dragones adolescentes. Ay, estos estúpidos dragones, ¿qué quieren con esta hada? La magia de ellas es muy poderosa. Seguramente fueron mandatos del rey de los dragones. Y luego de vencer a los dragones y de rescatar a la hermana de Estela, volvimos al bosque y estas dos hermanas se reunieron. Hermana, hermana, te extrañé tanto. ¿Esos dragones te hicieron daño? Oh, no te preocupes, Estela, me encuentro bien, pero esos dragones querían de mi magia, eran súper molestos. No paraban de decirme que me llevarían con su sheik. Necesitamos el cristal mágico, Estela. Oh, sí es cierto. Disculpen, chicos, aquí tienen la gema mágica. Creo que esto les será más que suficiente. Perfecto, te lo agradezco, Estela. Luego de obtener el primer objeto para reconstruir la máquina del tiempo, Estela también nos dio un mapa donde se encontraba el siguiente material. En los días 71 a 75, siguiendo el mapa de Estela, llegamos al lugar. Según el mapa, creo que este es el sitio del meteorito cazador, aunque está todo destruido. Creo que aquí también murieron algunos dinosaurios. Estos meteoritos se están impactando en la tierra cada vez más seguido. Por eso, debemos evitar la extinción rápidamente. Tomemos el material de este meteorito y luego buscaremos el último material para mi máquina del tiempo. En este caso, estuvimos tomando el material del meteorito que era algo extraño, pero que el cazador lo necesitaba para su máquina del tiempo y para recuperar sus energías. Creo que este material va a ser más que suficiente. Debemos volver rápido. Ese meteorito está muy cerca. Nos quedan pocos días para el impacto. Ay, tienes razón, cazador. Ese meteorito está demasiado cerca. Volvamos de una vez al laboratorio con Darkcito. Tengo una misión especial para él. En cuanto estábamos volviendo, cerca mío iba a impactar un meteorito. ¡Cuidado, Dinosaki! ¿Qué? ¡Aaah! Y cuando creíamos que iba a morir, ¡de repente crecí! ¡Wow! Ese meteorito no te mató. Te hiciste más fuerte, Dinosaki. Parece que este meteorito me dio poderes. Ya que soy un dinosaurio de fuego, creo que absorbí el poder del meteorito. Siendo ahora más fuerte, podré aniquilar a esos dragones. Y luego de ese pequeño susto y siendo más fuerte, volvimos con Darkcito y le explicamos todo lo sucedido. Después, el cazador colocó los objetos en su máquina y nos contó su plan para obtener el último material para su máquina del tiempo, el cual era que Darkcito se infiltrara con los dragones de agua. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo crees que voy a estar con esos dragones de agua? ¡Me van a matar! ¡Eso es verdad, cazador! ¡Van a matar a Darkcito! ¡Es una misión suicida! No se preocupen, chicos. Conozco a alguien que me debe un favor y que nos puede ayudar. Siempre conoces a alguien que nos puede ayudar, cazador. Eso es verdad. ¿Cómo has conocido a tantas personas en este tiempo? Eso no es importante ahora. Debemos volver al hielo lo más rápido posible. No hay tiempo que perder. Hay que apresurarnos. La extinción se acerca. ¡Vámonos! En los días 76 a 79 nos subimos al barco y navegamos hacia el bioma de hielo. En cuanto llegamos, el cazador estaba buscando a alguien. Capitana. Capitana. Sé que te encuentras por aquí. Vamos. Sabes que me debes un favor. Ah, ¿a quién le gritas, cazador? Tranquilos, muchachos. Es una vieja amiga que me debe un favor. Capitana. Y desde el océano salió una criatura. Ah, ¿y esa quién es? Ah, ¿quién viene a molestar a mi chino? Oh, eres tú, cazador. Vienes a cobrar el favor que te debo, ¿no? Así es, Capitana. Esta vez necesito que transformes a este dragoncito en un dragón de hielo. ¿Qué? ¿Cómo que voy a ser un dragón de hielo? El cazador no explicó que la forma de que Darkcito pueda infiltrarse en el castillo de los dragones y tome la gema era siendo uno de ellos. Es por esto que esta Capitana le iba a dar los poderes de agua y de hielo. Entonces, si ya lo discutieron, ¿estás listo, dragoncito, para ser de hielo? No estoy muy seguro, pero creo que no tenemos otra opción. Estoy listo. Hazlo, Capitana. Toma, dragón. Y de repente, Darkcito cambió y ahora era un dragón de hielo. Mírenme, amigos, ahora soy de hielo y tengo poderes de hielo. Ahora soy increíble. Creo que mi trabajo aquí terminó, cazador. Ya no te debo nada. Estamos a mano. Así es, Capitana. Muchas gracias. El cazador le explicó a Darkcito cómo debería infiltrarse y qué objeto necesitaba. Le dio un mapa el cual lo guiaría hacia el castillo de los dragones. Después de esto, Darkcito se fue volando hacia ese lugar. Cazador, espero que todo salga de acuerdo al plan. Los dragones como él son más astutos de lo que crees. Estoy seguro que lo logrará. En los días 80 y 84, creo que llegué al lugar de los dragones. Debería infiltrarme sigilosamente en este lugar. Aquí creo que estoy bien. Parece que el rey está dando un discurso. Ey, amiguito, llegas un poco tarde. Oh, sí, es que habían muchos patos volando en el camino principal. Oh, ya veo. Podrías haber tomado la ruta 35. Estaba libre. Pero bueno, escuchemos al rey. Está planeando cómo vencer a esos dinosaurios. Ah, parece que estos dragones aman a su rey. Están hipnotizados con él. Y mientras todos estaban distraídos con el rey, aproveché la oportunidad para volar y entrar al castillo. Eso fue más fácil de lo que pensé. Creo que nadie sospecha de un dragón de hielo. Y en cuanto entré al castillo, subí hasta el último piso en donde encontré el objeto que necesitaba el cazador. Perfecto, es el objeto que me describió el cazador. Ahora sí podrá viajar al futuro. Pero mientras estaba saliendo me encontré a Dragon Saki. Ah, rey, es usted. Ah, me encantó el discurso que dio hoy. Oh, ¿eso es en serio? No muchos niños me admiran. Eso me impresiona. Aunque, bueno, ¿qué haces aquí, niño? Este lugar está prohibido. No deberías estar aquí. Ah, solo estaba explorando el lugar. Ahora mismo bajaré, rey. No se preocupe. Tranquilo, niño. No te preocupes. Y recuerda votarme en las elecciones. Uf, eso estuvo cerca. Casi me descubre. Voy a salir de una buena vez de aquí. ¿Pero qué? Rey, ¿cómo bajó tan rápido? ¿Crees que soy idiota, niño? Sé que robaste la gema del espacio. Devuélvemela ahora. Oh, no, 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 no. No he tomado nada. Se lo prometo. Deja de mentirme. Creo que ya no puedo fingir esta personalidad. Voy a destruirlo, rey. Aunque usted es muy poderoso. Dame esa gema. Oh, no. Voy a salir de aquí. Entonces hice una explosión y salí del lugar. Aunque el rey me seguía. No tienes a dónde huir, niño. Estás rodeado por dragones. No, 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 no. No puede ser. Desearía estar con Dinosaki. Tengo mucho miedo. ¡Dinosaki! Y de repente me te les transporté. ¿A dónde fue ese dragón? No puede ser. Perdí la gema de ese mago. Ahora, ¿qué haré? Vaya, vaya. Te doy el poder del espacio y lo pierdes por un simple dragón. No, no, no fue así. Ese dragón tenía poderes. No pudimos detenerlo. Era demasiado fuerte. No dejes que esos inútiles eviten que el meteorito impacte. En ese meteorito hay otra gema. La necesitaré para mis planes. Consíguemela. Si no quieres que acabe a toda tu raza. Entiendo, señor. Lo haré. En los días 85 a 90 Darkcito llegó a la casa. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha sucedido? Ah, ¿Dinosaki? ¿Estás aquí? Es decir, ¿qué hago yo aquí? Darkcito, ya estás aquí. ¿Conseguiste la gema que te pidió el cazador? Darkcito me explicó que usando sus poderes pudo vencer a Dragonzaki y conseguir el objeto que necesitaba el cazador. Y antes de ir con él, pues en esta ocasión estuvimos con estos cultivos que ya estaba construyendo de antes. Y por si no se dieron cuenta, mientras estaban viendo Darkcito, yo terminé de construir esta torre infernal. Que creo que sí asustará a los dragones de agua. Luego de esto, fuimos a buscar al cazador para darle la gema. En cuanto llegamos, le explicamos todo y Darkcito le dio el objeto. Hiciste un gran trabajo, Darkcito. Ahora activaré la máquina del tiempo. En cuanto el cazador colocó la gema del espacio, toda la máquina del tiempo cambió. La máquina ya está lista, muchachos. Pero debe recargarse y eso tomará un par de días. Pueden descansar de mientras. Luego los iré a buscar cuando toda mi armadura recupere su energía. Estaremos listos para el combate. Así es, cazador. Después de que se activara la máquina exitosamente, en los días 90 a 94 volvimos a casa. Pero en el camino nos encontramos unos dragones de agua atacando a unos velociraptors. Vamos, Darkcito. Ellos necesitan nuestra ayuda. Vamos, dinos aquí. ¡Los ayudemos! Y comenzamos a luchar contra estos dragones. Y por supuesto, no eran rivales difíciles para nosotros porque éramos súper fuertes. Eso fue todo, Darkcito. No fue tan difícil como antes. Dinosaki, muchas gracias por salvarnos de nuevo. Nos perdimos desde la última vez que nos salvaste. Para eso estamos, Raptor. Y vengan, chicos. Volvamos a casa. En cuanto regresamos a casa, construimos el hogar donde vivirían los raptors. Esta vez, un poco más segura que la anterior por si nos volvían a atacar unos dragones. Muchas gracias, Dinosaki. Luego de esto, llegó el cazador. Muchachos, estoy en problemas. Mi futuro está siendo atacado por los dragones. He recibido un llamado del futuro y necesito de tu ayuda, Dinosaki. Solo uno puede entrar en la máquina del tiempo y tú eres el más fuerte. Vale, entiendo, cazador. Te acompañaré. El cazador se acercó a mí y con su tecnología nos telestransportamos al laboratorio. Juntos, entramos a la máquina del tiempo y el cazador la programó hacia su línea temporal. Prepárate, Dinosaki. Ahora mismo volveremos al futuro. Estoy listo para lo que sea. En los días 95 al 99 llegamos al futuro. Oh, no, no, no puede ser. Mi futuro está destruido. Debemos apresurarnos. Tenemos que encontrar a la gente que me ha llamado. Sígueme, Dinosaki. Es este lugar, cazador. Es un teletransportador. No te preocupes. Ahora sube. Es hora de irnos. Ok, cazador. Confío en ti. Vámonos. Ya estamos aquí. Ven, sígueme. Tenemos que encontrar a la gente que me llamó. Siguiendo al cazador podía ver cómo esta ciudad del futuro estaba siendo afectada poco a poco por el pasado. Cazador, al fin llegaste. Eres el último que ha quedado con vida. Hemos llamado a todos los cazadores de todas las líneas del tiempo. Pero solo has respondido tú. Los dragones han acabado con todos. ¿Cómo puede ser posible que todos los cazadores murieran? Creo que esto es peor de lo que imaginaba. Debes destruir ese meteorito, cazador. Eres el único que queda con vida. Yo los ayudaré. Y de repente apareció un dragón. ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡No, gente! ¿Qué? Ese dragón es diabólico. ¡Lo mató sin piedad! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Eres el último cazador con vida, ¿no? ¡Ahora vas a morir aquí! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Vámonos, Dinosaki! ¡Debemos volver! Después de ver lo diabólicos que son los dragones en este tiempo y que mataban a todas las personas del futuro sin piedad, decidimos volver al pasado y subimos otra vez a la máquina del tiempo. Y el cazador colocó la fecha en donde iba a impactar el meteorito. En el día 100 llegamos otra vez al pasado o a mi presente y le explicamos todo Darkcito y rápidamente fuimos al lugar en donde impactaría el meteorito. ¡Es aquí! ¡Miren! ¡Ahí está el meteorito! Necesito llegar arriba y destruirlo con este cetro mágico. ¡Hay que darnos prisa! ¡Pero no podremos hacerlo, cazador! ¡Mira! ¡Hay un montón de dragones esperándonos! ¡No puede ser! ¡Esos malditos! Sabían que llegaríamos no tenemos otra opción tendremos que luchar a muerte. ¡Pues yo estoy listo para lo que sea! Yo igual, cazador sacrificaré todo para salvar esta era y juntos fuimos a enfrentar a todos estos dragones pero eran demasiados. ¡Ah! ¡No llegaremos a tiempo, cazador! ¿Qué vamos a hacer? ¡Luchen con toda su fuerza! ¡No se rindan, muchachos! ¡El futuro depende de nosotros! ¡El meteorito va a impactar! ¡Debemos apresurarnos! ¡Tengo una idea! ¡Ten, Dinosaki! ¡Ve tú! ¡Yo lucharé contra estas bestias! ¿Qué? ¿Estás seguro, cazador? ¡Vete ya! ¡Destruye el meteorito por nosotros! ¡Sí, Dinosaki! ¡Apúrate! ¡Está bien! ¡Ahí voy! ¡Mis amigos se sacrificaron por mí! ¡Debo llegar a la cima de la montaña y destruir ese meteorito de una vez por todas! ¡Debo hacerlo por ellos, por mis padres y por todos los dinosaurios que murieron! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ya estoy en la cima de esta montaña! ¡Ahora, meteorito, ¡despídete! ¡No tan rápido, basura! ¡¿Qué?! ¡Dragonzaki! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Si dejas que ese meteorito impacte en la tierra, todos moriremos! ¿Crees que soy estúpido para morir? Nosotros los dragones volaremos en cuanto impacte ese meteorito y ustedes morirán aquí en el suelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no tiene sentido! ¡La explosión también llegará hasta el cielo! ¡No dejaré que evites que destruya este meteorito! ¡Lo siento, dinosaurio estúpido, pero necesito que ese meteorito destruya la tierra! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Eres muy poderoso! Pero igual voy a seguir avanzando y voy a utilizar este cetro para destruirte junto al meteorito. ¡Toma esto! ¡Qué? ¡No! Y cuando disparice el rayo láser traspasó a Dragonzaki y destruí todo el meteorito. Y después de esto todos los dragones se empezaron a desaparecer. Creo que al fin todo terminó. ¿Qué has hecho, dinosaurio? Has provocado que nuestra raza se extinga para siempre. Ustedes iniciaron una guerra que no era necesaria contra nosotros. ¡Maldito! ¡Llegué en la otra vida, dinosaurio estúpido! ¡Aaah! Luego de esto todos los dragones murieron. ¡Wow, amigo! ¡Los vencimos! ¡Y de repente se abrió un portal detrás de Darkcito! ¡Darkcito! ¿Qué sucede? ¡No puede ser! ¡Cazador! ¡Ayuda! ¡No, Darkcito! ¡Ahí voy! Y así termina este video con Darkcito entrando en el multiverso. Tal vez al multiverso donde fue teletransportado Miles Morales. Un saludo a los nuevos miembros Guian Franco, Germán Rhinoso y Andrium Nacimiento. Si querés ser saludado recordá que ya podés ser miembro del canal. Podés enviarme tus dibujos de las historias por Instagram, Twitter o Discord. Tienes el link en la descripción.